El mando está cagado, papi, con todo. Hola, Marta Díaz, bienvenida. Yo le voy a hablar claro. No me siento todavía las nalgas rebalosas. Pero de que tengo el rayón, lo tengo. Eso asegura. No, madre. Gracias, David, hermanito. Tu rayo de canela. Claro, vas a ver. Papi, frijol. Con todo lo que estamos viendo aquí, churra. Y 35 casas faltan. Vayan a la casa número 13. No tienen número las casas. Contamos y nosotros elegimos una que es número 13. Alejito Valdés. Hola. Me dice Durán, ponen a grabar audio y lo escuchan después. Después de los pedos del galito, todo eso. David, asusten a Manu. Gracias por tu colaboración, papi. Yo creo que sí. Vamos a hacer eso de poner a grabar. El manico no me asusten. Soy Dalito, dejaremos la cámara. Ahorita vamos a hacer eso. No, pero digo, vamos a hacer lo del audio. Ese sí está bueno. Ponen a escuchar el audio. Sí, sí. Y dice David Ura y le mandó un superchat. Gracias. Y dice, asusten a Manu. No, tampoco. Más, si Ned vuelve a dejar caer la lámpara y aprena el té y dice, este señor que está aquí, mire. Va a tener que lavar el carro mañana porque me le voy a cagar el carro. Ya tú lo vienes. Vamos a hacer eso, que todo lo que dicen en la Casa de los Rituales que está diciendo, es ya el... Pero ¿por qué la Casa de los Rituales aquí? Que está tranquilo. Sí. Sí. A ver, a ver, dilo, dilo sin llorar, güey. Está tranquilo. Es que se chiste que... Por favor. Vayan directamente a la Casa de los Rituales. No, se va a cagar. Me lo mejor que se cague poco a poquito. Por parte, ¿no? Ya, dale, güey, por favor. ¿Por dónde entramos? Dale, dale, dale. No, 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 no. Llévalos, Ned. ¿A dónde? A la Casa de los Rituales, por ahí ya vamos. Ponle pañal. Ya trae pañal. Verga, esto me tiene cagado de hacer... Cada vez que... Eso es como una culebra, loco. Que no sea marica, dice Bruno. Hey, Bruno. Derecha, güey, derecha. Ya va, gordito. ¿Por qué salimos? Sí, dale adelante. Ay, yo adelante. ¿Otra vez? No, no puedo terminar de la cama. Vamos, 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 vamos. No exploramos, pero cómo nos divertimos. Si no nos espantan, por lo menos aquí nos vamos. Si no nos espantan... No te vayas a caer, güey. Yo me caí de ahí. Yo me caí de ahí. Nes, vos te caí de todos lados. Bueno, eso sí va. No, vos te caí de todos lados, Nes. Y si no me caigo resbalo. Sí, casi, como ahorita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 estamos al lado de ella. Ahora se escucha ya. Güey, lo primero que estoy diciendo, huevón. Por eso les dije, vayan ustedes adelante, no me dejen a mí adelante. ¿Y usted me va a dejar añar? Con cuidado. ¿Para qué te me alumbra interna? ¿Para qué me alumbra a mí? ¿A lo que estoy haciendo? No, güey. ¿Por dónde quieres trabajar? De hecho, güey.